El artículo 86 tiene la palabra el diputado Marcelo Monfort. Gracias, señor Presidente. Este proyecto tiene como objetivo modificar el artículo 61 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 a los fines de permitir en adelante la posibilidad de que los vehículos utilizados para cuerpos de bomberos puedan exceder en su uso los 15 años que establece actualmente la ley. Se observa que muchos de los vehículos que funcionan en los distintos cuarteles de bomberos son vehículos que han sido adquiridos fundamentalmente a Europa o a Estados Unidos y muchos de ellos pueden venir con pocos años de uso pero muchos otros llegan con una importante cantidad de años de uso en sus países de origen pero que para nosotros, para los cuarteles de bomberos de nuestro país son sumamente útiles, atento la alta tecnología que tiene y la preparación con que fueron realizados en su lugar de origen. Eso significa que uno de los mayores ingresos que tienen nuestros cuerpos de bomberos de bomberos que es el aporte que se hace desde el Estado no pueda ser utilizado para la adquisición de este tipo de vehículos porque luego no se puede hacer la rendición con facturas que tengan como motivo la adquisición de vehículos que excedan los 15 años, es decir, vehículos que no están autorizados para funcionar. Esto ha generado en la inmensa mayoría de cuarteles de bomberos de nuestro país una situación crítica, atento a que es muy difícil para los cuarteles y sobre todo para los pequeños y medianos cuarteles del interior del país poder adquirir vehículos que sean nuevos. Lo que normalmente ocurre en esta operatoria es que algunos cuarteles pueden adquirir vehículos nuevos y que a su vez los vehículos que dejan en desuso se trasladan a cuarteles del interior que finalmente los utilizan para atender las contingencias que de forma cotidiana, de forma permanente necesitan en defensa de los bienes, de la vida y de los derechos que cada uno tenemos en la sociedad. En consecuencia, el proyecto de ley y su modificación, el objetivo que pretende es facilitar que los móviles de bomberos puedan circular más allá de los 15 años porque esto va a permitir un importante flujo de transferencia de vehículos que con alta tecnología y con las condiciones propias para poder funcionar van a atender la demanda en cada una de las localidades. Está claro que los vehículos que excedan los 15 años de uso deberán contar con una verificación técnica vehicular otorgada por un organismo competente de tal manera de que podamos tener todo en la tranquilidad de que esos vehículos se encuentran en condiciones para poder circular. Finalmente, pedir un pequeño agregado en lo que es el último párrafo del artículo 61 que hoy vamos a votar, el que quedaría redactado de la siguiente forma. Estos vehículos tendrán habilitación especial y no excederán los 15 años de antigüedad, excepto en el caso de autobombas móviles de los cuerpos de bomberos y vehículos afectados a las fuerzas armadas y de seguridad. Creemos que este Congreso, con la aprobación de esta ley, está dando una gran respuesta a la demanda que hoy tienen los cuerpos de bomberos de todo nuestro país que se encuentran con dificultad para la adquisición y la transferencia de sus móviles. Este Congreso está dando respuesta a un pedido inmensamente mayoritario de los cuerpos de bomberos, sobre todo valorando y rescatando el enorme esfuerzo que hacen nuestros bomberos a lo largo y ancho de todo el país para ayudarnos, para permitir que en ocasiones difíciles de nuestra vida puedan estar dándonos la mano que corresponde. Por ello, el pedido a los colegas diputados para que acompañen este proyecto de ley y que hoy le demos aprobación. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.